En San Pedro y San Pablo Etla, la economía ha sufrido cambios devastadores en sus pobladores, resultado que se refleja en la venta de sus productos de la región, así lo afirma Lidia Randes, comerciante del mercado Porfirio Díaz de la Villa de Etla, quien lleva más de 20 años vendiendo en este lugar. En este mercado culinario, que está abierto todos los días de 6.30 de la mañana a 9 de la noche y sobre todo el día domingo que es la Plaza Mayor, se pueden encontrar diversos productos, tales como las tlayudas, frutas, verduras, pan, asimismo, degustar los dulces tradicionales, aguas frescas, nieves artesanales, sin olvidar el tradicional queso y el exquisito quesillo auténtico de la región. Aquí se llama San Pedro y San Pablo porque hay dos imágenes que veneran en el mes a finales de junio y del señor de las peñas que lo celebran el quinto viernes de cuaresma. Así, unos 100 años. ¿100 años? ¿Usted cuánto lleva la ejerción? Bueno, yo acá 20 años. Pues ahorita han bajado un poco las ventas, porque antes se vendía más. ¿En este mercado cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que se encuentra en Villa de Etla. En Villa de Etla. ¿Cuáles son los productos que ustedes ofertan a los visitantes? Pues acá, frutas y verduras. Por ejemplo, los demás, dulces regionales, el queso, el pan. Los días de plaza son días domingos y miércoles. ¿Días domingos y miércoles? Sí. ¿Cuándo es la fiesta mayor del pueblo? En Semana Santa, el quinto viernes de cuaresma. Mónica López Chávez, comerciante del mismo mercado, también exhortó al turismo en general no olvidar pasar a disfrutar de la belleza arquitectónica de Cantrea Verde con la que está construida la iglesia de estilo barroco del siglo XIV. Ahí veneran a dos santos patronos. El primero le hace honor al nombre de la población, el santo de San Pedro y San Pablo Etla. El segundo es el santo de las peñitas. Los comerciantes y pobladores del lugar solo cuentan con una buena derrama económica una vez al año, refiriéndose al quinto viernes de la Semana Santa, que es cuando celebran la fiesta mayor, venerando al santo de San Pedro y San Pablo Etla. El lugar se ubica a 30 minutos del noroeste de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Deimos Sánchez.